... ...dime Rosa, ¿qué me quieres enseñar en esta pista? Pues José, quería enseñarte cómo ha reaccionado el briosei en la planta... ...estamos en una plantación de sandía... ...que tiene unos 30 a 35 días... ...desde que la plantamos, exactamente, mira, desde que la plantamos... ...en los despuntes que hacíamos, la hacíamos una aplicación de briosei... ...y como tú ves, como fomenta el crecimiento de brotes... ...y desarrollo vegetativo, puedes apreciar aquí en la planta... ...que enseguida se vio esta acción, además... ...sabes que el briosei tiene otra ventaja... ...que cuando tú lo aplicas, cuando has hecho un despunte... ...te ayuda a cicatrizar la planta... ...y induce a tener defensa a cualquier ataque de hongo... ...se le ha visto bastante el resultado... ...además, yo te lo definiría... ...el briosei produce brotaciones sanas y seguras". ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!